hola amigos de youtube les presentaré donde se encuentran los fusibles de adentro en un chevy malibu de 2006 amigos como antes les dije casi todos los vehículos poseen por dentro sea aquí debajo de el tablero encontramos casi siempre por aquí encontramos la caja de fusibles pero en este vehículo no es así o lo encontramos por aquí o por allá el chevy malibu una de las características diferentes que tiene este vehículo es que donde vamos a encontrar los fusibles es nada más y nada menos no aquí sino aquí debajo donde tengo esta etapa que ya la quite y se la voy a presentar pues así es por el lado del pasajero como acá muestra vamos a encontrarnos esta etapa acá tenemos el asiento esta para la retirar y vamos a ver este símbolo el cual nos indica que están los fusibles y por supuesto ahí está ahí los tenemos acá tenemos para tomarlos para cogerlos y para poder efectuar con disponibilidad ver si nuestros fusibles están en buenas condiciones y si están dañados sacarlos y ponerle los nuevos porque estos fusibles son muy importantes los cuales son para las puertas entre otras cosas que necesita el carro para funcionar correctamente y debemos verificar su funcionamiento sea correcto muy importante solo quería enseñarle muchas